¿Qué tiene la gente para dormir? Yo me imagino siempre a Éxitos con una bata de satén rosa. Y unas zapatillas de conejito. ¿Por qué eres tan capullo? Si lo dice él, que tiene un batín siempre. Pero yo llevo un batín de cuadros, de señor… Bueno, el planera… No me digan más. ¿Blanco y con cuadros azules? No, no. No, rojo y negro tiene más pinta. Sí, más bien de ese estilo. ¿Has visto? Estilo abuelo. Con los pantuflos igual. En fin, vamos a lo importante. Última partida del día, chicos. Recordamos que nos queda un mejor E5 solo. No, ya solo es un mapa. Los Vans, Vladimir, Azir, Urgot, Nidalee, Rumble, Corki y Ekarim para balls. Que tiene… Pues eso. Muchas balls. Zetox. Se Juan y Lucian. Uf, lo tienen claro, ¿eh? Sneaky no puede volver a tocar sin Lucian. Y a Piglet le ha funcionado muy bien. Yo lo veo… No tienes claro, ¿no? Bastante claro también por parte del equipo de Liquida. Ahí está. Lo fijan. La pena es que ese Karim va a caer otra vez a manos de Balls. Personaje muy, muy fuerte. Porque han decidido quitarle de una vez el Corki a Hai. Lo ha jugado en tres partidas. En la primera no funcionaba. Pero ahora estas dos últimas lo ha hecho muy, muy bien en la calle central. De momento, 35 segundos en milaner. Ahí tenemos a Hai. Que pese al problema de las muñecas está haciendo mejores 5. Bueno. Meteos, que no tendrá Sejuani. Meteos, que sí tendrá Gragas. Charlie, que esta vez no es rubio. Aquí tenemos el pelo pantén del año 2015 de momentos para el entrenador de Clown Dain. 15 segundos. A Balls, que no le cuadra. Gragas, Lissandra. Repite Lissandra. Que es lo que ha jugado cuando no ha podido tocar ese Corki. Y una vez más, Gragas para el jungla de Clown Dain. Creo que siempre que no ha jugado Sejuani, ha jugado a este campeón. La tercera partida que va a hacer con él. Y veremos con qué... ¿Por qué nos saca ahora Liquid Clown Dain? Que ha vuelto a banear Urgot. Para mí, sorpresa. Porque no le he sacado tampoco de funcionar demasiado. Vuelve a aparecer Lulu. No está siendo el pick más efectivo. Dos partidas con Lulu. Dos derrotas para Liquid. Y Maokai, que esta vez parece que será la opción para Quash. Abandona su Sion. La top lane es el tanque que ha estado jugando estas partidas. Y ya está. Últimos segundos. Cinco, cuatro. Hay una cosa que me sorprende bastante. Que es que... Que es que la gente... Si no hay que dejar a Maokai, luego acaba perdiendo. Vamos a ver si le pasa a Cloud9 en esta partida. Por cierto, me río porque nos dice Magdaleno. Yo solo por eso me he reído mucho. Que dice... Yo os veía una noche y no sé qué pasó. Me levanté chillando y aplaudí. Y mi padre se levantó. Me dio una colleja. Y de la misma colleja me di con la frente en la mesa. Entonces, lo he estado leyendo por Twitter. Y por eso, perdonad de verdad. Pero es que... Es que... Luego yo parezco homofón, pero la historia... La realidad es que a vosotros os pasan cosas más graciosas incluso. Lemon Nation, que nos enseña a Kennen. Esto puede ser el New Meta. Kennen su por nada. Al final Nautilus. Sivir para Sneaky. Y nos queda Sitox en teoría. Iba a decir el midlaner, pero no. Puede ser Alistar para el especial. Especial que ha hecho una magnífica segunda partida con el Toro Loco. Vamos a ver si se hace otra vez con Alistar. Están repitiendo mucho de lo que les ha funcionado a lo largo del mejor de 5. Quitando esa Lulu. Maokai, que va a hacer el papel de Sion. Incluso mejor. Veíamos que ha aguantado muchísimo. Y a Will Dominate, que va a volver a tocarse Juani. Ha ido muy bien cada vez que la ha cazado con Nunu. No tanto. Y yo creo que la clave del mejor de 5 es la importancia que ha cobrado el pick de Lucian. Para los dos equipos. El baile de los AD carries. Llevábamos un tiempo donde teníamos bastante claro que Graves era junto a... Pues hombre, no lo sé. Yo diría que era Graves por encima del resto. Pero tenían muy claro que tenían que hacerse con ese personaje. Pero finalmente va a ser Alistar. Sitox. Los 10 últimos personajes de hoy. Se lo van a jugar con esto. Vamos a ver qué pasa en Team Liquid. En el equipo de Cloud9balls, que va a jugar Ekarim. Meteos con Gragas. High con Lissandra. Sneaky con Sivir. Lemon Nation con Nautilus. Y en Liquid tendremos a Quash con Maokai. Al Will Dominate en la jungla con Sejuani. Fenix en la calle central con Lulu. Y abajo Piglet y Special con Lucian y Alistar. Última partida del día. Conoceremos al primer finalista. Ahí tenemos a Piglet. Rezando al Rosario. Bueno, no sé si era el Rosario, pero estaba como... No creo, pero... ¿Te imaginas? Así en traducción típica a española. Por favor, quiero calear a mi equipo hacia la victoria. Dame todo el poder. Y ahí está. ¡Eh! ¿Por qué ese fosforito? ¡Qué guapo! ¿Por qué es fosforito ese? Un tema de estos de... Bueno, de luces, ¿no? Y demás. Ahí está. ¡Jo! Pues mira, es bonito esto. Mejore 5, un pequeño abrazo. Los dos se juegan mucho. ¡Lo saben! Pero Seatox solo puede llegar uno a la final. Y ha sido Mejore 5 muy, 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 muy bueno. Muy, muy bueno. Pintaba todo muy bonito para el equipo de Liquid. Uy, después de las dos primeras partidas y ahora... No pinta tan bien. Se va a decidir. Todo se reduce a esta partida. Y aquí va a ser importante tema que venimos diciendo muchísimo. El tilt. Nos preguntabais qué es el tilt. Es simplemente la mentalidad de... Después de una racha de derrotas o de algunas cosas que no te salen bien, entrar en un bucle de pensamiento negativo, empezar a fallar, empezar a perder la confianza. Vamos, para que os hagáis una idea. Como cuando jugamos nosotros en Premade y yo empiezo a decirles a todo el mundo lo que tienen que hacer y yo me equivoco. Es un muy buen ejemplo. Aunque he de decir que no me equivoco tanto, ¿eh? Son, digamos, pequeños lapsus mentales. Por cierto, Seatox. El lunes vamos a jugar la Dominos, hablando de todo un poco. No lo sé. El lunes no creo que pueda. Bueno, entonces tenemos que buscar un sustituto. No pasa nada. Sacamos a Black Madera otra vez. Vosotros sacaréis a vuestro equipo otra vez. Por cierto, por cierto. A mí, al cabo, tenéis el equipo la semana pasada. Por cierto, una cosa importante. Tenemos un reto con World Pepinos, que nos queréis cargar un gol, que tú no juegues. A mí eso no me vale, ¿eh? El equipo juega al titular y cuando os barramos, ya lo subiremos a YouTube y todo esto. ¿Cómo que yo no voy a jugar? ¿Quién te ha dicho eso? Pues yo te digo que tu equipo quiere hacerte la trama. Sí, y me imagino quién es. No, tranquilos, que estaré. Mejor, mejor. Más tranquilo me dejas. Nada, hombre. Yo te digo que... Que a mí el honor... Además lo pusiste tú. El honor está en juego. Con mi honor, el guantazo del guante blanco... No, señor. Podría haber sido una partida amistosa jugarla a pasárselo bien. Y ahora nada. Y no, no he bebido nada. Yo solo sigo las peticiones de mi equipo. Bueno, no, no, si a mí me parece bien. Lemon Nation que invade. Les pone igual en la cara. Aquí tenemos a QS, a IWD, tenemos los cambios de línea por parte del equipo de Team Liquid. Lemon Nation castigando a Quash. Llegaba la pasiva de Nautilus. IWD con el aplastar. Van a por el señor Lemon Nation. Llegaba el knock-up. Bueno, recibe muchísimo daño. Recibe la E también. Llega la pasiva de Nautilus. Sigue pegando a Lemon Nation. Se ve fuerte. Se está moviendo high desde medio. Mientras tanto de Karim haciéndose los lobos. Y ahí está también el público rugiendo. Puede ser la primera sangre. Vamos a ver si la hay. Aparece metidos el pechazo. Llega para también el prender. El baril de Gragas no impacta si quiere quedar el lobo. Parece que es suficiente para él. Ahora se van a por Lemon Nation de nuevo. IWD se ve fuerte. Otra pasiva de Nautilus. Quieren buscar la pelea. Así me gusta, sitos. Así me gusta. Sí, señor. Y ahí va con el pechazo. Y consigue el lobo. ¡Uuuh! Ya, aparece Especial. Llega ahí. Perfecto pulmonizar. El destello con el cabezazo. Ahí Lemon Nation está en problema. Puede llegar el flash. Llega nuestro equipo. Y Sneaky pega. Esto es pelea nivel 2. Aparece high con la garra. La cua es buena. ¿Cuál es que tiene que utilizar el flash? No lo tiene. Está muy tocado. El destello de Will, mini cuchillo. Meto con el pechazo. Le mata a los 3. Primera sangre para high. Kip para Metos. Y se lleva una especial. Un hit más. Tres muertes para Cloud9. Tres por cero. Traca, Molaca. Pelea en nivel 2-1. Minuto 3. Tres por cero para Cloud9. Qué bien les ha salido esto al final. Ahí Lemon Nation haciendo el pesado por la jungla. Tres kills. Una para la de carry. Una para el mid laner. Una también para gradas. Existencias para prácticamente todo el mundo. Quitando Bols que está en su mundo particular. Haciendo el uno contra uno contra Piglet. Además, ganándole en farmeo. Y ahí está Meteos. Cuando Meteos es agresivo. Qué casualidad. Vaya pechazo el tío. Tenía que poner la repetición. Cómo levanta 3. En fin. Pechazo de este. Yo ahí al final. Justo para asegurar las kills. Liquid que no estaba convencido. Daba tiempo a que Gragas llegara. Es que es una pelea que se ha alargado mucho en el tiempo. Aquí pintaba muy bien para el equipo de Liquid. Llegaba especial. Veremos el pulverizar. Gastaba el destello para empujar al Lemon Nation hacia atrás. Le sacaba el suyo al support. Pero llegaba Sneaky. Esto era un factor muy importante. Mucho daño en Ariel que tiene Sivir. A estas acturas de la partida. El coche también colaba la cuchilla bumeranga. Y aquí Meteos. El pechazo a 3. Ha sido brutal. Si llevaban a 2 fácilmente. Especial que al final se quedaba ahí. Para recibir el último auto-attack. Por parte de Sneaky. Y esto les gana prácticamente el early game de la partida. Para mí es un detalle importantísimo. Y es que no he entendido por qué especial flasheaba después del pulverizar. Porque si lo hubiera hecho antes. Podía mandar. Primero. Hubiera levantado a los dos. Y luego hubiera mandado a quien quisiese. Haciendo lo que ha hecho. Solo ha levantado a uno. ¿Sabes por dónde voy? Sí, sí, sí. Porque si iba a flashear igual. Si el plan era ese. A ver. Que a lo mejor el resultado hubiera sido el mismo. Pero hubiera ganado más TC. Hubiera dejado a Gragas un poco menos activo. Pero bueno. Ahora mismo la jugada para Cloud9 es inmejorable. Mientras tanto además Ball seguía farmeando la línea de top. Es el único que no ha participado en nada. Pero yo creo que se siente... Es solo típico que está jugando en solo Q. Y escuchas. En enemy has been slain. En enemy has been slain. En enemy has been slain. Y dices. ¡Joder! ¿Qué ha pasado? Que bueno, ¿no? 3-0 en un momento. A mí me pasa y me pongo todo contento. Es verdad que últimamente me pasa poco. Muy, muy poco de hecho. Suele ser más bien An ally has been slain. Pero... A lo que voy es que... No sé. Inmejorable. Él está en condiciones de nivel 5 ya. Y eso que han hecho un cambio de líneas. 27 minions. En fin. Para Cicletes es más bien todo lo contrario. Han empezado a escuchar como morían sus aliados. Iban a intentar llevarse esta torre rápido. Para mitigar un poco la diferencia de oro después de esa pelea. No van a poder llevárselo en esta oleada aún. El Clon9. Aquí muy listos. Proponen el dragón más tempranero que tenemos en esta serie. En este mejor de 5. Es Niki tranquilamente farmeando abajo. Son todo buenas noticias para Clon9. Excepto esa torre que obviamente iban a perder. Y para mí la clave de la pelea ha sido que a Quash le forzaban el destello muy rápido. Después seguían peleando y al final contando los personajes que podían incorporarse a esa pelea. Era mucho más importante que estuviese Niki que la presencia de un Maokai a nivel 1 sin destello. Y ahí se ha visto. Ha llegado Sivira. Ha hecho muchísimo daño. Los midlaners se incorporaban. Tampoco aportaban demasiado. Si Lucian no hubiera estado ahí la cosa hubiera cambiado para Team Liquid. Era un nivel 1-2 muy muy bueno. En una zona reducida podía haber metido una Q a muchos miembros del equipo contrario con la pasiva del doble disparo. Hacer que ese intercambio le saliera bien. Pero es que Meteos genial con el pechazo final. Cuento 24 minions para él. Ahí lo tenemos. Vuelta base seguramente a por esa ceniza de Bami. Por cierto, una cosa. Ahora que estoy leyendo el chat que no os fieis de ser Spain falso. Es el CM Kairos que ha suplantado la identidad. Que la habéis cazado la primera y no sabe cómo salir. Vaya. Kairos que te veo, ¿eh? A ver si me vas a hacer tirarte el boli por el cristal. Bueno, a lo que vamos. Me sorprende bastante que Cloud9 con toda la ventaja que ha conseguido en un momento no esté intentando algo. De hecho, gran ventaja la ha perdido ya. Tenía 1.500 de oro y ya son solo 800 o 900, depende del momento. Pero no habla muy bien. Maokai que el pobre sigue dándose un paseo por la jungla. Fíjate la diferencia de Farmeo con Ekarim. Me sorprende también bastante que Vols no haya empezado por las Homeward. Pero bueno. Mírale. Aquí el tío otra que irá a verte farmeando. Son 50 minions a 16 entre top laners. Pero es que 50 minions minuto 8 está bastante bien. Bueno, ya no solo en cambio líneas en general. Solo que lleva High. También es verdad que High no suele farmear mucho, ¿no? Pero... Que es un farmeo aceptable, vaya. Pero ya solo uno contra uno. No te hablo ni siquiera de un cambio líneas. Un cambio líneas es... Es inmejorable. Realmente ha sido un uno contra uno porque ha estado todo el rato solo contra Piglet. Sí, bueno, eso es cierto. Pero debería de haber sufrido un poco más. Quaz que va a tener que hacer lo imposible para volver a la partida. Vamos 2-2 en el marcador, como podéis ver ahí en pantalla. Aquí se le están jugando el pase a la final. Y una gran cantidad de puntos. Que les pueden servir para clasificarse para el Mundial. El Clown Knight que empezaba perdiendo la eliminatoria. De forma contundente, pero... Ha sabido rehacerse. Ahora Liquid. Que tiene que ramar el contracorriente. Porque esta partida ha empezado algo por detrás para ellos. En primera torreta que conseguían. Que les permite reducir un poco la distancia. Lo decías tú, pero ahí vemos que se ha vuelto a disparar a 1.400. Karim metiendo presión en la top lane frente a este Maokai. Vemos que lo tiene bastante zoneado. Ahí con los pipollos. Quaz va a rascar todo lo posible. Otro pipollos más para puse a la línea. Esos 3 minions que... Prácticamente los va a perder todos. El primero que pierde estos dos sí que se los lleva. Se perdía el del fondo también. Y Bolt que pasito hacia adelante. Tranquilamente. No necesita tampoco volverse loco. Llegará el momento en que Bolt se quede sin mana. Y a partir de ahí lo único que puede hacer es volverse a base. Este doble anillo de Doran le va a ayudar un poco a reducir este efecto. Bueno, ahí como se ponía a bailar. Si a la línea en su contra y el árbol sí tiene que ir. No está cómodo, pero es lógico. Mira cómo le doblan farmeo a la misma Bolt. Que siga lo suyo. Hay Will Dominic que no tiene pechazo. Cuidado con esto porque lo está viendo. Nivel 7. Llega el barril. Meteos que busca robarlo. Y lo consigue. Además llegaba el pechazo. El barril es... ¡Otra vez! Meteos. Que la hierba no te ha hecho nada, tío. Ya van dos. Y cambiamos al Bolt. Leine's Nick está en problemas. Aparece Quash. Ahí está el buen avance retorción. No es bueno. Knockout Seed. Y el daño de la ultimate. ¡Del pinpollo asesino! Aparece Bolt. Va por especial. Ahí está. Llega también. Perfecto. El puñetazo contra la pared. Tiene que llegar el cabezazo. El avance retorción nuevo. Le rendida Nautilus. Va Piglet. Y la ultimate de Karim para huir. Lemon Nation con el ancla se escapa. Otro pinpollo. Pero esta vez no se lleva el kill. Y hubiera sido demasiado exagerado. Aun así Liquid que va a permitir llevarse esa primera kill para Quash. Muy buena noticia Piglet que intenta castigar algo esta torreta. Tampoco tiene minions suficientes como para tirarla rápidamente. Bolt se quedaba para farmear un poco. Quash que se va a volver esa línea de top. Es que el hecho de que Bolt dejaba la línea fujeándose en su contra. Le permite controlar toda esa experiencia. Y hacer que Quash no farmee nada. Se tiene que mover. Y aquí veremos la repetición. Con el teleport que llegaría a la espalda. Combo de especial que era muy bueno. Piglet castigaba muchísimo. Llegaba a Maokai justo. Le paraba el daño de las raíces con el escudo. Pero finalmente se lo llevaría con un pinpollo. Y el teleport de Vols que no conseguía absolutamente nada. Huir con la ultimate. Y el pinpollo asesino a Seatogs. Eso yo no lo he visto nunca en mi partida. Vaya. Si es el que tiro el pinpollo o lo fallo. O se queda exactamente igual que Piglet la primera vez. Perdón. Que Sneaky la primera vez antes del pinpollo. También es verdad que jugamos a Kaipoko, ¿no? Pero... Vamos. Hay que jugar más el árbol. Es que es aburrido. También voy a decir que yo lo jugaba más antes. Antes del rework. Cuando la ultimate la ponías en un sitio. Sí. ¿Y eso? No, porque me gustaba el personaje, básicamente. Ah, y ahora no. No, es... ¡I will dominate! Que viene con los minions, llega... Oh, que viene Lemon Nation. ¿Le sacan la ultimate a Lemon Nation? Eso no lo he entendido mucho, pero... Bueno, bien. Más que ahora no me guste es que... O sea, tengo otros personajes que juego porque me divierten más en estos momentos. Así que... Al árbol lo tengo al pobre un poco abandonado. Pero vamos, los pinpollos... Los pinpollos dan para muchas risas. Sí. Es que son geniales, Maya. Pues ahí tenemos. Ya que está Gragas en top, Team Liquid quiere asegurar el primer dragón para ellos de la partida. El problema es que la torre la van a perder. Maokai que va a seguir como un pobre árbol solitario. Es como el típico árbol que tienes en invierno, que le dejas ahí, el abeto, ¿no? No le llenas de regalos de Navidad. Pues es algo parecido en esta partida. Hombre, tendría que haber jugado con esa skin navideña. Dios, qué sobrada se me iba a ocurrir. O se me había ocurrido. Bueno, da igual. No he dicho nada. Ahí va Meteos. Con el flash. Llega el barril. Quas en problemas. El avance retorcido para hoy. Llegaba el pinpollo. Boss con la ultimate. Le deja en el mal sitio. Tiene ultimate. Pero Boss debería caer después. Y ahí está Quas. Que cae. Kill para Boss. Y no. No era Boss. Era Quas. 4-1. Torre. Y Makai ahora está fuera. Pero fuera fuorísima. O sea, con demasiados problemas. Minuto 14 solo tiene ese catalizador protector. 44 minions. Con los 117 que lleva, por ejemplo, Boss. Que el menos de los personajes. Bueno, aquí te cuidaba el intercambio. Y ahí, que se va a morir. Ese kill es para Fenix. Pigles que tiraba la ultimate. Y me lloro de para rapiñear algo. Pero al final. Rapiñear. Al menos la asistencia. Sí, sí, sí. Pero rapiñear ha rapiñado poco. Vaya. Miramos el farmeo de. Top midi ADC. 120, 113, 119, 122, 129 y 44. Es muchísima la diferencia. Es que es 3 veces más. Si tenemos en cuenta que cada 15 minions. Más o menos suele ser un kill. Aproximadamente. Pues... Pues echa cuentas, ¿no? Si le saca 60. Como si fuera 5-0 Karim. En la misma cantidad de farmeo con Bankai. ¿Sabes? Más o menos. El problema es que Karim va con un farmeo. Está a 100 puntos normal. Lo que pasa es que Quash está muy por detrás. Sí, va a tanquear porque tiene la ultimate. Pero... Va a sufrir muchísimo Quash en estos momentos de la partida. A pesar de todo, vemos que la diferencia de oro no es demasiado brutal. A favor del equipo de Clown Nine. Está ahí. Sobre los 2k de diferencia. Y lo fantasmal de Yomu. Terminado el primer ítem para Piglet. Tenemos... Una opción diferente de itemización. No es mala idea. Aprovechas el pico de poder y ganas penetración de armadura. Te acercas al daño verdadero en ciertos personajes. Y consigues, digamos... Activas el Yomu. Deslizar. Dos golpes. Q. Dos golpes. Corres más que el otro. Puedes hacerlo fácilmente eso. Pero... Está bastante claro que va a dejar el puñal estático y demás. Al menos de lado, ¿no? Por lo menos al principio. Cuando vemos estático no solemos ver ningún objeto de ese estilo. Hasta... Hasta muy tarde Piglet. Que ya se hacía ese azul. Ese rojo, perdón. A estos minutos de la partida se lo dejan. Quieren que haga carry. Además es... Es un Yomu que... Que tiene mucha... Mucha sinergia con esa ultimate. Ya sabéis que la ultimate de... De Lucian escala por velocidad de ataque. Cuanto más velocidad de ataque, más disparos. Puedes activar el Yomu y tirar la ultimate. Le da muchas opciones al personaje. Hubo un momento en que era la build de Standard. Pero aquí es un objeto que últimamente vemos un poquito. Y el momento Cloud9. Momento de farmeo en la partida. No están apretándole demasiado al acelerador. Uno a uno en... En dragones entre los equipos. Quaz. Aquí vemos... Como intenta quedarse esta línea para farmear. Sigue muy lejos. Del resto de personajes. Sneaky le metía a un auto-attack. Ya tiene el filo infinito. También esa espada avariciosa. El camino... Del puñal estático. Y se viene la botlane aquí a... Hacer el cambio de líneas. Esto para cual significa... Más paseitos por el mapa. Y arriba es que Bols está haciendo lo perfecto. Esta línea es imposible... Que la toque alguien del equipo de Liquid. No estoy entendiendo exactamente... Que hace la botlane de Liquid. Está pegando vueltas por el mapa. Parece que el objetivo puede ser... Otra vez la torre de la calle central. Pero contra Lizandra yo se lo veo muy complicado. Bueno, ahora que no tiene garras, sí. Pero... No sé. Tiene tan poquito cooldown... Que... Simplemente con dos... Con un par de Q's y la garra limpia todos los minions. No necesita nada más que eso. Aquí tenemos a Especial y a Will Dominic. Que ya no solo rotan como la propia Bolin. Sino que intentan cazar algún orejudo por la jungla. Y el problema que yo veo es que Team Liquid. Es verdad que está manteniéndose muy bien. Pese a la pelea que han tenido al principio. A partida nefasta. Porque en realidad la diferencia de oro no ha aumentado mucho. Están en igualdad de dragones. En toretas están en ventaja. Están por delante. Lo único que volvemos al efecto Maokai. Fíjate la diferencia. Karin ya tiene terminada la Reignidad. Y que ahora no... Maokai, perdón. No tiene todavía la gloria justiciera. Y es algo que necesita pronto. Sobre todo porque en el próximo combate. Si lo hay en el Dragon Balls tiene teleport. Balls tiene... Aún no las Homeward. Pero las va a comprar cuando vuelva a base. Y para parar de ese Karin... Un poquito de velocidad de movimiento le vendría muy bien. Ya no solo la diferencia de oro en objetos. Tres niveles por detrás. Vale, sí. Muchos diréis que el Maokai aguanta mucho. Pero ahora mismo aguantará. Aguantar va a aguantar poco. Solo hay que mirar las resistencias que tiene y la vida. Vaya. No sé. Diez segundos para el dragón. Minuto veinte casi. Tiene las botas de resistencia mágica. Y no tiene esa gloria justiciera. Todavía terminada. Solo el brazal cristalino. Y el catalizador. Se lleva arrastrando un tiempo. Aguantar. Aguantará. Pero no todo lo que debería. Al menos Liquid conseguía el segundo dragón. Y eso significa que, bueno. Pueden permitirse perder este. Si no se ven en demasiadas condiciones. Y aquí, cuidado. Pues ahí tenemos la pelea. Aparece Balls. ¿Cuál es el problema? Seguramente también el crecimiento salvaje de Fenix. Mira dónde está Pigle. Falla el deslizar. Confiaba y sale con el estello. Y se lleva en X-Ole Nautilus. Buena última y de High. Que tiene el prender encima. Debería morir. Es un doble kill para Karim. Especial quiere aparecer y escapa. No. Triple kill para el pony pisador. El caballo loco que lo consigue. Madre mía. 4 por 2. Piglet esta vez falló el deslizar. Van a perder la torre de medio. Van a perder el dragón a la vuelta. Van a ponerse más de 5.000 de lo por detrás. Y esta jugada les ha costado el midgame probablemente como mínimo. Midgame y... Tenían una donde perdían el early game. Parecía que se rehacían un poquito. Aquí Meteos además se va a llevar el azul. No tiene Smite en estos momentos. Pero tampoco tiene... Wildemane no tiene ninguna opción de usar el suyo. Piglet que se quedaba. Este gromp a cambio. Y aquí tendremos la repetición. Trasaban demasiado fácil al equipo de Liquid. Fenix lo sacaban con el ultimate de Nautilus. Estaban a todo el mundo. Destrozaban. Piglet fallaba el deslizar. Entraba con el destello. Eso bastante importante. Pero ya la tarde para él. Ayudaría a bajarse a High. Double kill que se hacía Karim. Llevaría a la triple. Piglet que tenía que dar el paso hacia atrás. Y una Karim que está totalmente descontrolado. Descontrolado. 4-0-1. Trinidad. Corazón helado. Aún no he hecho las Home Wars. 184 minions. Son casi 110 de diferencia con Quash. Y cazaban a High. Pero ha salido muy bien con la garra. Y ahí llegaba el crecimiento salvaje. Hace un rato. Wild Dominic le cazaba. High con la ultimate muere. Otro barril de Meteos. Creo que no ha cazado a Quash. Pero el avance retorcido. Llegaba la culpa de Charly. Aparece Vols. Hay Karim. Le da igual todo. Arrasa hacia adelante. Hay Wild Dominic. Que cargaba con el cochino. Pero ¿dónde está Piglet? Está muy lejos. Sigue siendo una muerte aislada. Que nunca viene mal. Pero el teleport de Vols. Debería que de cara al Dragon Ball. No volverá a tenerlo. Pero no deja de ser un teleport malgastado. Aún así siguen con mucha ventaja. Aquí Vols se va a dedicar a meter toda la presión que pueda. Va a traer la atención. Como Quash no es capaz de hacerle el uno contra uno. Ni de cerca. A este Karim. Y Wild Dominic va a tener que estar muy pendiente. Esto permite al equipo de Cloud9 moverse por el resto de mapa. Aprovecha para baquear. Meteos. 2-0-6. Ahí nos ponen las diferencias de oro. Son 1.500 en el AD Carry. En la midlane. Phoenix. Que va por delante. Sorpresa. Sobre todo en la top lane. 3.500 de diferencia entre Vols y Quash. Un Quash que creo que tenía 5.000 de oro. Bastante hundido. Mira que es difícil ver Maokais perder líneas. Así de claramente. Pero es que no le salía nada. En el primer. En esa acción a nivel 1. Era él. El que caía. No podía estar en cambio de líneas. Vols. Falmeaba con tranquilidad en el uno contra uno. Después volvía a líneas. Sin destello. No podía hacer nada. Le metían mucha presión. He ido contra Remolque toda la partida. Eso es la gran sorpresa. Que Phoenix. Tenga más oro que Hai. Obviamente. Miras el marcador. Está por delante. En minions. Está por delante. En el marcador de kills. Pero. Viendo la diferencia que está viendo. Entre estos dos equipos. Esto pinta demasiado bien. Para el equipo de Clone 9. Y Liquid. Que tiene que estar en un momento. De moral. Bastante. Bastante bajo. Pero es lógico. Simplemente. También te digo. Que están aguantando. En mi perspectiva. Muy bien. Viendo la pelea al principio. Pero ahí cazaban a Quart. La última. Y después del destello. Por su parte. Está muerto. Otro kill para Hai. Y a ver que consigue Cloud9. No hay Will Dominic. Que tiene Qwil. Quieren intentar. No sé si aseriar. Parece que se decantan más. Por el varón Nashor. ¿O no? No. De hecho no van a hacer nada. Bueno. Pues ahora voy a buscar el próximo objetivo. Te hablaba ya hace un rato de que Pigless iba a hacer el Jomu con el feeling frito. La verdad es que es el momento de forma que tiene muy bueno. Pero el problema es que. Ahora mismo. Tanto Vols. Como Hai. Y depende Sneaky de los críticos. Le pueden ganar uno contra uno. Bueno. Sneaky es complicado. ¿Vale? Porque el tema de que Lucian uno contra uno es una pasada de personaje. Por lo menos entre los AD carries. Pero. A Vols no le puede ni de coña. Vaya. Y a Hai probablemente tampoco. Le hace daño verdadero. Un montón de penetración de armadura. Tiene cooldown muy corto. La ultimate es un factor decisivo. Así que. O empiezan a conseguir objetivos como el dragón. O rotaciones incluso. O esto va a quedar. En un Lucian. Que. No va a ser Useres en ningún momento. No va a ser inútil. Ni mucho menos. Pero. Pero bueno. Ahí tenemos. La garra buenísima por parte de Hai. La ultimate sobre Fenix. Mira como Zonaia mete solo a Pigless junto a Gragas. Y llegaba la ultimate de Lemmonation. Especial a lo suyo. A Wild Dominion también. Tiene que salir Sneaky con el flash. Empieza a pegar Sivir. Pero no hace muy poquito. Quash se va muy tocado. Fenix por el lateral. Metía la Q. Al final. Metro se lleva el kill. También se lleva a Hyac Special. Vamos a ver qué pasa. Porque va a caer. Otro kill. Este para Lemmonation. Metro va a ir al pozo. Oh. El aplastarle puede salvar. Y el pechazo no. Así que va a palmar. Kill para Fenix. Pero este 3x1. Pero este 3x1 le da mucho a Cloud9. Probablemente la Torre Inhibidor. Y si van al Nashor. Que no me sorprendería nada. Pues no. No van al Nashor. What? Al final no han sacado nada de rentabilidad. Bueno. Si le han sacado la Torre Inhibidor. No lo sé. Ahí tenemos repetición. Ahí está Piglet. Que lo sacaban totalmente de la pelea. Con el ultimate de Nautilus. Meteos que se ponía a pegarse contra el AD Carry. Le forzaba algo. Le forzaría absolutamente todo. Se lo llevaría. Ahí está con el destello pechazo. A ver. Espera. Que esto se me ha colgado. No sé muy bien por qué. Pero bueno. Y no vuelve. Estamos teniendo algunas problemillas. Ya está. Ya está. Ya está. Ahora lo pongo. Ahí estamos. Perdonad chicos. Seatox. Pues lo que te decía. El dragón sale ahora mismo. Ya sabéis que a veces esto se para un poco. Pero bueno. A lo que vamos. Pelea que le ha sido muy muy ese. De hecho. Yo no pensaba que Gragas fuera a matar a Lucian. Y vaya que sí lo ha hecho. De Gragas que tiene más daño de lo que parece. A pesar de ir bastante tanques. Capaz de. Con el pechazo. No pasa nada chavales. Hacemos un remake ahora y lo veis entero. Remake. Ya empezamos con lo del remake. No por favor. Ahora mismo yo estoy pensando en todo menos de hacerme un remake. Dragon para Cloud9. Y aquí lo tenemos. 3-1 en ese sentido. Bols que sigue en vuelo. Teleport. Cuidado con esto. Porque ahí va la garra de High. La última historia de Will Dominic. Le da igual el objetivo. El teleport de Quash. Mira cómo se mete Bols en el 3. Y le parte la cara a Piglet. Lo destroza. Le da igual todo. Pero ese noca de alistar es bueno. Aquí tenemos la pelea en un res contra uno. Y se lleva el Kill Bols. Va a palmar después. Al igual que Lulu. ¡Oh! ¡Se escapa de Karim! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Se escapa! Pues nada, oiga. Todo va muy bonito. Y además Nashor. A ver especial. Que tiene pinta de ladrón. ¿Lo va a intentar? No, no. No. Nashor para Nautilus. Pues podía haberlo robado. Podía haberlo robado. Sí, 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 sí. Estaba viendo destello de alistar cabezazo. Y lo llega a robar. Y ver así lo épico. Aquí vemos la repetición. Loria Justicia era Ultimate de Sivir. Se echaban encima del equipo de Liquid. I will Dominate. Que recibía el Focus. Y aquí veremos la pelea de Bols contra todos. Prender el Ultimate de Quash activado. Parecía que iba a morir. Y... Sorpresa. No. Se iba corriendo. El Pony esta vez el Pinpoio. Que no. Le daba la kill. Lo de Karim. 5-0-4. Maya de Spinas ya terminada. Aparte de ese hábito del espectro. Y el corazón de hielo. A ver quién se baja en estos momentos al Pony. La Maya de Spinas que va dedicada al señor Piglet. Sí. Que es el único que le puede... Y si ya le mataba a Facilentes. Pues ahora... Más aún, ¿no? En fin. 12.000 de oro de ventaja. Más. Para Cloud9. Tres bufos por uno del dragón. El Nashor de diferencia debería ser significativo para empezar a tirar los objetivos importantes. Las torres de inhibidor. Los propios inhibidores. Y rematar este mejor E5. Vamos. Creo yo, ¿eh? Lo veremos ahora pronto. Pero bueno. La torre que cae fácil. Y ahora hay que ver qué pasa con la siguiente. Pueden hacer el wombo como de iniciar. Puede ser una locura, pero... Un par de cursos de high. No sé. Un par de ir de gragas. Puede dejar a alguien fuera de posición. Y mientras salto el minion cañón. Poco a poco mina la torre. Tampoco le quita mucho, pero... Un poquito. Otro poquito. Otro poquito. Esta hora ya tiene compañía. Un segundo minion cañón que llevaba ahí para el equipo de Cloud9. Todo tonto. Ya se han llevado media torre. Y ahora es un ejercicio de paciencia. Así, enforzar demasiado. Más teniendo Sivir que va a limpiar las oleadas de minions. Súper, súper rápido. Para que su minion cañón no sufra. Es que el ricochet combinado con el puñal estático... Son dos ataques prácticamente. Y te haces toda la oleada. A lo mejor no haces el last hit, pero... Y yo siempre digo... Y ahora sí que sí. Meteo vuelve a tirar otra ultimate al suelo. Menudo crack. Ayu y Dominic decidiendo mucho castigo. Ahí va Bols con el polipisado. Lo que le ha quitado. A Luciano es normal. Llega al curar. Tiene prender. Bols que puede caer. Al final la torre lo va a matar. No. El knockout sale de rango. Fenix tocado. Y él sí que va a morir. Ese kill es para High. Sivir se lleva al instar. Van a por Quas. La gana de Lisandra no llega. Pero al final son tres muertes. Con un doble kill para Sneaky. A favor del equipo de Cloud9. Que quieren acabar del tirón de la partida. Solo quedan dos. Dos contra cinco. A ver qué pasa con la primera torre. Porque está cayendo rapidísimo. Ahí está Sivir. Consigue tirarla finalmente Sneaky. Van a buscar la segunda. Quiere pagar cara a la derrota Team Liquid. Veremos si pueden defender. Aunque yo no lo creo, sinceramente. Mucho asedio. Y si, Tox. Esta partida se va a acabar. Cloud9 que va a jugar. Otra final en el split de Norteamérica. Solo queda la base. Les da igual todo. Y Cloud9 remonta y levanta el 2-0. Finalistas. Nadie nos quita. A Team Solomid. Uy, perdón. A Cloud9. De las finales desde que está en la LCS. Está un año más. Que pueden haber hecho un split mejor o peor. Una participación extraña en este playoff. Pero consiguen el objetivo. Y me sabe mal por el equipo de Team Liquid. Porque no me preguntes el motivo. Siempre, 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 siempre aspiran a ser el cuarto. De momento, los tendremos la semana que viene, aspirando a ser el tercero. No, pero que al final siempre acaba en cuarto puesto, ¿sabes? Y ya va el camino de ello otra vez. Este más es el clásico de TSM, Cloud9. Después CLG. Y ya después todos los demás. Este año CLG se la pegaba en primera ronda. Sí, 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 sí. Lo eliminaba en Liquid de una forma muy, muy convincente. Al menos ese pasito lo han dado, pero... Claro, aquí mañana tendremos un TSM contra Impulse. Y el que salga de ahí. Tanto para la final como para el tercer y cuarto puesto. Va a ser un rival duro. Pues efectivamente, aquí tenemos a Xpecial, que está más que acostumbrado a jugar partidas importantes, partidas del máximo nivel. Aquí tenemos a Fenix. Y esto es lo que le decía Keires. Keires, aquí no se ríe ninguno, ¿eh? No, no se ríe ninguno porque... Bueno, sí, los que han ganado, lógicamente. Bueno, pero estamos hablando de los que pierden. No ha sido nuestra partida para reírse. Sinceramente. Duele, duele, duele. Estas cosas duelen y me ha dado otra vez... Y lo que duele es la pelea de nivel 2. Uff, nivel 2, Mix 1-2. Ha sido brutal ese pechazo. Ah, Prigles se ha reído, no lo he visto. No lo sé, pero él tiene que estar decepcionado porque era un... Habían tenido ese subidón de vamos a intentar ganar todo, vamos a dar la vuelta a todo. Hombre, mucha cara de reírse no tiene, por lo menos en este instante. Frío, con eliminatorias muy, muy, muy equilibradas. Y de repente, en la última partida, pues no se mantiene ahí el nivel. Ese tío tiene un teclado como el nuestro. Y en ese aspecto... Efectivamente, como este maravilloso teclado. Pero, hombre, ahora no lo vamos a ver. Qué maravilla. Es una maravilla. Y lo que estaba diciendo, ¿no? Que te dejaron un poco frío. La pelea... Tengo muchas ganas de ver esa pelea en nivel 1-2, porque ha habido ahí un poco de todo. Y ha sido un golpe muy duro. Ha sido muy, muy duro. Bueno, pues ahí tenemos a Piles, ¿no? Tampoco parece estar tan tocado. Pero no es cachondeo, es simplemente el hecho de... No, pero... Se te va la tensión ya de haber... Ahora, la tensión cambia por decepción. Sí, pero a mí me gusta... Mira qué especial nunca ha sido de mis juegos favoritos. Pero ahí se le ve... Se le ve tocado. Y eso es lo que yo reclamo, que tenían que estar... No todos, pero sí la gran mayoría. Es normal lo que ocurre, pero bueno. Tenemos primer finalista, Cloud9, que llega a la final. Al final ha sido un 3-2. Ya había apostado por un 3-1. Creo que he aceptado a los dos vencedores del día de hoy. No me he ido muy lejos. Solo por una partida he fallado. Yo no sé qué ha dicho de este papá. A lo mejor no he dicho ni nada. ¿Qué has dicho tú? ¿3-0 has dicho? No. Ha dicho Cloud9. Pero no he dicho resultado, creo. Y al fin y al cabo, después de ver las primeras partidas, no todo el mundo daba todo por sentado para Cloud9. Porque Team League ha empezado muy fuerte y se ha ganado muchos puntos. Recordemos que el parcial ha sido 3-0. Sí, sí, sí. O sea, Cloud9 ha metido un 3-0. Porque ha empezado perdiendo 2-0. Y esas cosas son importantes. Pero es que es la historia de levantar el 2-0. Bueno, muchas veces en eliminatorias son mejores 5 y nos quedarán más. En fin, nosotros dejamos de saltar rápidamente a la entrevista del día. Perdonad que esté un poco… Ah, no, no. Ya no hay análisis. Ya sabéis, en Norteamérica tenemos nuestra maravillosa pantalla gigante donde nos ponen varias de las jugadas que más nos gustan. Nosotros podemos no hablar de ello y podemos soltar paridas. ¿Ya quieres contar historias, Quentin? No, lo único que voy a decir es que perdonéis que esté así tocado porque es que ahora mismo estoy… Que tengo cara y los ojos hinchados, supongo, me pican y eso. A ver, es normal. Son desde las 5, son muchas horas. Yo creo que esas cosas tampoco creo que molesten porque la gente entiende que estamos aquí muchas horas. No, pero que la gente lo sepa. Que perdonad y eso porque es verdad que no son las mejores condiciones. Pero bueno, vamos a ver la jugada en nivel 2-1, como decíamos. Yo sigo sin entender porque en Europa no está esta tele. Esta tele la tenemos en… En Norteamérica lleva desde la temporada 3, estamos en la temporada 2015, han pasado 3 temporadas y seguimos esperando. Ojo, ¿eh? Aquí es lo que hay. Como dicen muchos, dato. Dato, ¿no? Bueno, aquí teníamos la jugada, ¿no? Lemonation ahí molestando todo lo que podía. Quash y I will dominate. A ver si saca ahora el dedo para poner ahí. Y no sé si tendrá un boli de esos también chulos. No, creo que lo va a hacer con el dedo. No, a mano. Sí, sí, sí. Pero bueno, un montón, ¿eh? La pizarra esta. Normalmente suele… Era freak. El maestro de… Sí, a veces es freak también. Es que van cambiando. Y aquí llegaba, aparte de Lemonation molestando, también meteos en nivel 2. No querían que se hicieran esos lobos. I will dominate que se daba la vuelta. Buscaba un poco de agresión sobre el Lemonation. Y la acción que era… Ahí como que había tensión en esa jugada. Especial que parecía que quería rotar. Fenix que también iba por allí. Y empezaba la pelea una vez más por esos lobos. Y aquí cuando parecía que la cosa iba más tranquila, pues lógicamente se encontraban con la vaca. Y empezaba la party hard. Ahí estaba el knock-up sobre Nautilus. Flash y contra la pared. Lo tiraba directamente hacia Will Dominate y Quash. Flashaba también Lemonation en un flash bastante bueno. Ese knock-up es muy, muy bueno. Hacía los tres. Llegaba High con la garra. Se ponía a castigar a Quash. Muy tocado. Tenía que escapar hacia la trillerba. Otro flash por parte de Will Dominate. Y este es el momento, el momento pechazo. Con flash impresionante de metros. Cogiendo a tres, directamente después de esa genialidad, reventaba dos. Y especial que iba a acabar con el último. Para mí es la mejor jugada de cacho en todo el split. Y sin ninguna duda. Y también ha compensado los barriles que ha tirado luego. Y los que ha tirado antes de esta partida. No ha estado muy fino en eso. Ha tirado uno al final. Que la gente me ha dicho, Quentin, cómo le odias. Es que ha dado el pechazo entre cinco. Y juraría que es que no ha dado a nadie tampoco. En la última pelea de todas. Eso ha sido muy bonito. Y le podemos perdonar. Es la mejor jugada de Meteos, por lo menos. Si no de todos los jugadores, en todo el split. Ha sido impresionante. La verdad. Una jugada que ha definido, yo creo que ya el resto de la partida. No sé cómo lo habéis visto vosotros. Pero comenzar de esa manera con tres bajas. Pues yo pensaba que Team Liquid iba a volver. Porque han empezado a reducir en oro. Lo estaba viendo, digo, con lo mal que han empezado. Y tienen las narices de decir. Oye, que estamos aquí en la última partida. Hay que darle la vuelta a esto. Pero al final. Sí, sí, sí. No ha sido así. Pintaba la cosa demasiado complicada. Hombre. Si os soy sincero. Yo había dicho 3-1 para Liquid. Pero cuando se han puesto 2-2. Pensaba que iba a ganar Clownine por la moral con la que venían. Y después de esa jugada. Yo creo que soy el de los tres que menos confiaba en que Liquid le pegara la vuelta a la partida realmente. Y es decir que sí, que me ha sorprendido. Porque han conseguido reducir el oro. Empatar a Dragones 1-1 en el marcador. Y hasta que no han vuelto a perder la partida. En una jugada en medio de... A mitad de juego. A minuto 20 aproximadamente. Se habían rehecho. Quitando que Mahokai estaba pasándolo muy mal. Aquí comentarios en el chat que yo me río. Los míos me río. La cara de Quentin es... Vamos, a tomar por saco. Vamos todos a dormir. Esto es un re-broadcast. Que va, re-broadcast. Aquí seguimos en directo. Son las 3 y 27 ahora mismo. Al menos aquí en Madrid. En la peninsular. Y nos fueron saltando ahora. Así que sí, en la entrevista. Joder. Esta transición ha molado muchísimo. ¿O la habéis perdido? Siempre, siempre es así. Chitos, a ver qué nos cuentan. Los tremos queteros, los dos rubios. Y Hai, el moreno del flequillo azul. Ahora ya no. El muñequero. El muñequero. Primero de todo, a ti, Hai. Habéis estado antes en esta situación, en las semifinales. Pero por cuarto split consecutivo habéis conseguido llevar a la NLCS. a la final. Hubiera sido fatal perder este último partido después de haber remontado el 2-0. Así que en estos momentos nos sentimos muy, muy bien. Bueno, ahora a ti es Nicky. ¿Qué es lo que habéis hablado entre vosotros? ¿Cuál era vuestro plan de trabajo? ¿Qué os ha dicho el coach para poder volver a la eliminatoria? Bueno, cuando íbamos 2-0 simplemente hemos pensado, está claro que tenemos que hacer algo, algo diferente. Hemos cambiado nuestras bandas un poco y eso ha cambiado la fase toda la PIC-Band. Hemos cambiado nuestra fase de PIC-Band, nuestros Bands nos hemos adaptado a lo que estaba pasando. Hemos intentado castearles en el Early. Y estos cambios le han pegado a la vuelta a la eliminatoria. Habláis de la presión al principio, meteos, este nivel 1 ha sido muy importante. ¿Era la intención que la pelea fuera así o ha sido simplemente poquito a poquito? ¿Os habéis dado cuenta de que vamos a seguir forzando la jugada? Hemos enviado a Lemonation a meter algo de presión, aún ahí así que se ha metido a molestar. Y yo estaba también empezando por ese lado justo, así que hemos ido a pegarnos, hemos ido chiseando poco a poco. Y conforme se ha alargado todo y ha empezado a moverse, los jugadores de Liquid hemos pensado, esto tendremos que pelearlo de todas formas. Así que cuando no han llegado además, la repetición se veía antes, Lur se flasheaba hacia adentro, se han quedado en una buena posición para pelear contra ellos usando esas armas. Bueno, te voy a preguntar ahora específicamente sobre la champion pool que tiene Fenix, porque hemos visto muchos fans específicos para él, los más dirigidos. Pero sin embargo, tiene una champion pool impresionante, ¿cómo haces? ¿Por qué coges Lissandra, es un counter para algo? ¿Cuál es el plan? Fenix, jugó muchísimos campeones, es difícil prepararse contra él, jugó a estos campeones nuevos que están saliendo. Así que yo piqueaba a Lissandra porque lo hace prácticamente bien contra cualquier cosa, no te puedes preparar con Terpiz contra Fenix porque no juega a picks estándar del meta. Bueno, vamos a hablar un poco de la botlane, Piglet y Special, lo hicieron muy bien contra CLG, han empezado haciéndolo muy bien contra vosotros. Bueno, pues dice que son, domina muy bien las líneas, pero son débiles contra los banqueos. En la primera partida se ha visto que le hemos dado un kill y ha hecho bastante carro. Así que el plan era controlar su jungla, saber cómo se movían ambos junglas, intentar dejarlos por detrás en toda la partida. Hablaba de la importancia de Jannak, del P de Jannak que también había sido para eso. Bueno, durante toda la serie hemos visto los emparejamientos y tantas, top laners contra top laners y bot laners contra bot laners, pero en la última partida sí que habéis cambiado finalmente, porque ha sido especial para la última partida. Bueno, básicamente, bueno ha sido una estrategia que ha venido así para la última partida, están buscando básicamente lo que decían antes, generar presión y dominar la línea, y con la comprensión que tenían les venía mucho mejor, en ese caso, hacer el cambio de líneas porque podían aprovecharlo. Hemos visto muchas veces que intercambiabais esos dragones por varones, ¿por qué tomáis ese riesgo de ceder el dragón y después a lo mejor no poder acabar el varón? O que os caen. Depende del equipo al que nos enfrentemos, estas opciones las vamos adaptando. Así que, bueno, nosotros lo hacíamos en prácticamente todas las partidas, y tú lo haces durante la serie, en los próximos partidos van a tener en la mente que tú vas a hacer eso. Así que, bueno, el detalle es curioso, son los juegos mentales, lo que decía, forzar el Nashor para que ellos siempre piensen que vas a forzar el Nashor y ahí tomar la ventaja. Y cuando en la partida 3 Nunu flasheaba, estaba a punto de llevarse el Nashor, simplemente decían, hay que pararlo porque no podemos smitearlo, está fuera del rango. Así que, que esas, esos planes, esa comunicación en las peleas, es lo que nos da la ventaja al tomar los objetivos. Partido de mañana, Team Solomid contra Team Impulse, ¿qué es lo que pensáis que puede pasar? Aquí es Nicky, da por favorito al equipo de TSM, que bueno, están bienes muy fuertes, van primeros durante todo el split, no sabe exactamente el resultado, pero da como favoritos al equipo de TSM. Pero, again, congratulations.